¿Estás buscando expandir tu práctica médica y atraer más pacientes? En Doctress Group Marketing, ayudamos a médicos y profesionales de la salud en México a crecer su negocio con estrategias innovadoras y efectivas. Lleva tu consulta al siguiente nivel. ¿Tu práctica sufre de consultas vacías, salas de espera desocupadas o agendas de citas sin llenarse? No estás solo. Tenemos la solución que necesitas para atraer a más pacientes. Con más de 18 años de experiencia, hemos ayudado a empresas a prosperar con estrategias adaptadas para atraer a expatriados, turistas médicos, viajeros y residentes en México. Nuestros servicios incluyen optimización de SEO y búsqueda local, gestión de reputación comprobada, creación de videos atractivos y campañas de marketing por correo electrónico. Nos especializamos en ayudar a profesionales de la salud a expandir su alcance y atraer más pacientes. Aumenta tu visibilidad y construye una reputación que inspire confianza. ¿Listo para expandir tu práctica médica? Contáctanos hoy mismo. Visita nuestro sitio web, escanea el código QR o llámanos para más información. Hagamos crecer tu práctica juntos. Más de 45 premios en marketing nos respaldan. Expande tu práctica médica hoy con W3 Group Marketing. Visit www.w3 Group Marketing. Gracias por ver el video.